... Que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Y tendrá la consideración de tales los siguientes. Encierros, pudiendo ser urbanos, de campo o mixtos, los vaquillas, capea o probadilla o los concursos de cortes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ello implica que en el próximo torneo de la Vega el toro no podrá ser alanceado. No se podrá matar al toro de la Vega. Rompesuela será el último estado alanceado de la historia de este festejo. Un festejo que podrá continuar siempre y cuando cambie la normativa. Por eso ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Tordesillas. Será el encargado de decidir si el torneo continúa o no y de continuar de adaptarlo a la nueva normativa. Una normativa que también afecta a otros 13 festejos en la comunidad. Hablaremos de este asunto de última hora y también de otro que nos afecta directamente. Y es que en apenas media hora conoceremos el resultado de la reunión que ha mantenido hoy Juan Vicente Herrera en París con Lactalis. El presidente de la comunidad y también Milagro Marcos han viajado hasta Francia para mantener un encuentro al máximo nivel e intentar que el auki continúe abierta. El 25 de mayo comenzará a funcionar este radar que se ha instalado hoy en el cruce entre Avenida Zamora y Caminos Viejos de Simancas en Valladolid Capital. Es el dispositivo que estaba antes en la Plaza de Colón. Sancionará a aquellos que se salten el semáforo. Y hoy ha sido el Partido Popular el que se ha reunido con la directiva de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Se ha hablado de apoyo a las pymes, de la necesidad del soterramiento, pero el integral, de que debe haber un plan de empleo municipal y otro de apoyo a la industria. Los empresarios han realizado una petición clara y concreta a todos los partidos políticos. Es que se tiendan la mano, que trabajen juntos por Valladolid y para Valladolid, porque creemos que muchos de los objetivos son compartidos y le pedimos a todos los partidos políticos que trabajen en esta línea. Comprometo públicamente la palabra del Grupo Municipal Popular a que en cualquier momento, cuando quiera, el alcalde, el señor Puente o su equipo de gobierno sentarse para hablar los temas importantes de Ciudad, allí estaremos teniendo la mano y buscando acuerdos.